Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Jessica en un en vivo, al preguntarle si se enamoró de Nano, confiesa que sí, también dice que con el tiempo, ha llegado a confiar más en los hombres que en las mujeres, veamos. ¿Qué no? ¿Y qué tiene de malo tener el 4K en que yo ya no esté en el 4K? Es porque yo lo que iba a tener es decir. Además que no puedo. Esos son los motivos. Presentaban a ILS. No, a mi amiga yo no las presento. Porque después les rompen el corazón y no, no me gusta. ¿Te llegaste a enamorar de Nano? Ah, sí, pero. Pero cuando andábamos de niños, en el amor de infancia que tuvimos, ¿a qué te vas a dedicar hoy tú? ¿Tienes actitud? ¿Te puedes? ¿Te puedes hacer un canal? No, yo, no hacerme un canal yo, 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 no. No lo voy a usar, ella me gusta. Por eso nadie se va con nadie, dice. Pero es que yo siento que llevarse bien con un chero no es nada malo. Pero la gente siempre cuando lo ve con un hombre, ah, ese es marido de esa bicha que no sé qué. Que no sé cuánto. Y yo, yo, para ser clara, yo solo tengo amistades de hombres. Yo siento que la amistad de una mujer y un hombre es la más sincera que puede haber en el mundo. Mi verba. Porque digamos que mujer con mujer siempre va a haber como envidia. O sea, siento que no. Y en cambio en un hombre es muy diferente porque en los hombres no existe eso. para una mujer. Al contrario, te cuidan. Y además que aparte de eso, yo siento, porque yo tengo amigos hombres, siento que a mí no es tan fácil me da paja un hombre porque yo conozco a los hombres. O sea, yo tengo amigos hombres y me cuentan las cosas que ellos hacen o dicen para enganchar a una bicha. Yo, jeee. Eso lo tengo más que escrito. Entonces, es como que, yo digo, estos bichos son. O sea, si ellos lo hacen, o sea, todos los bichos lo hacen, va. Pero, un equipo. Hay que hacer pilas, pilas, pilas. Y así, gracias. El chico se ve bien tranquilo. Único que le falta es madurar. Lo que posees como ya no viniste, ya no, ya viste, viste con un hombre, piensas que vas a estar con todos. Y este, maja. Ah, no. Maja. ¿Por qué mujer? Si sabes a qué chiste. Jessica, ¿dónde está tu hermano Rubén? No sé, creo que eso es un mandado. Por eso, o sea, yo siento que la amistad de un hombre con una mujer es la más sincera. A mí eso no me lo quitan de la pinche cabeza. Y yo prefiero tener mil veces amistades de hombres que de mujeres. Si me lo preguntan. Si me lo preguntan y si quieren saber mi opinión. Porque si ven yo con una amiga, yo casi que no me han visto. Yo me llevo bien con bastante bichas, pero así de amistad, ¿viste? Y yo sí tengo amigos hombres. Tengo más amigos hombres que amigas mujeres. O sea, confío más en los hombres. En cuestión de amistad, porque de confiar de otra cosa... Estamos jodidos. Jessica, para estar en el 4K no hay que firmar contrato de trabajo, no. Mi hombre, ¿qué pasa que te... Mi Miguel... Es que... Que viene a preguntar eso. ¿Los hombres somos más especiales con las mujeres? Sí, en cierta parte sí. Porque si no, también aquí en esta plataforma... También se miran que hay muchos hombres que critican a las mujeres. O sea, que dicen comentarios bien fuera de lo habitual de un hombre. Y se ponen a pelear con mujeres o a decirles cosas ofensivas a mujeres y así. Y también pasa con mujeres. Bueno, que a las mujeres es algo como normal ver que una mujer pitique a otra mujer. ¿Esta es soltera? Saludos. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Qué onda, Jessica? Uy. ¿Qué onda, Jessica? Saludos y salud... Saludos y saludame, por favor. Bebecita, te amo. Soy tu fan. Dice, saluditos. Los hombres que ofenden en las redes se llaman la... Solo para llamar la atención. Sí, también puede ser. ¿Por qué no estás en el negocio de tu mamá? Ahora estuve todo el día, ¿ya? Lo que pasa es que me vine porque ya iba a cerrar ella. Hoy vamos a hacer... Iban a cerrar temprano. Siempre cierran a las 8, pero hoy van a cerrar a las 7. ¿Por qué? Porque como solo nosotros estábamos... Qué mal que solo respondas lo que te conviene, dice. ¿Cuántos años tienes, 19? Hola, amor. Hola, mi niña. Hola, salud de... 554 personas aquí viéndome, haciendo nada. Y ahora por el chambre están ustedes aquí, va, gente. A ver qué se me sale a mí para andarlo diciendo ahí, va. Eso es lo que les gusta a ustedes. Regálame. ¿Qué dicen? Tu cadenita. Ah, mi cadenita. Esta mi mamá me la regaló. Miren, gente. Ah, ya les había dicho de que todo lo que yo ando tiene un significado muy, 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 muy especial para mí. Yo no lo hago solo por... Bitcoin. ¿Mish? 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 Tiene un significado muy especial para mí. Ah, yo aquí ya les expliqué, va. No, a mí no me han indicado. Así que... No te tocó... ¿Qué? ¿Qué? Es fría. Te pican las pulgas, dice. Ya aburre, mi Dios. Esta me la regaló Blanqui. Hermana de Camarón. La de Camarón, creo que ya la conocen. Ay, no, este pelo. Esta me la regalaron para mi cumpleaños. Para un cumpleaños. Creo que cuando cumplí... ¿17? ¿15? ¿O 15? No, cuando cumplí 15. No me acuerdo. Ay, esta. Ay, la amo. ¿Trabajo o no? Sí, trabajo. 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 Ay, no, esto no lo puede decir porque me voy a poner a chillar. Ah, mentira. ¿Cuántos años? ¿10? ¿10? Mira que te regaló Nano. No, nunca me he regalado nada. A día y me regaló una, pero para un cocinando creo. Creo que la rompí porque me engañó, me lastimó y así que... Me sigue. Me engañó y por si vieron ese video yo ahí las partí. ¿Y qué trabajas? Este por casualidad no quieren saber. Nada, mi hermano. El anagua. Este churro me hacía pesta. Gente, yo me voy a ir a dormir ya, fíjense. Estoy cansada. Estoy cansada de la vida. No... No voy a ir a dormir. No, voy a ir a hacer cena. Pero cuando venga mi mami, darle comida a mi mami y... Porque las dos estamos cansadas, pero... Y a las 15 No me han invitado Además que yo con ellas casi no mucho ¿Por qué pones las caritas así? Yo tenía que parar el tiempo Con tus ojos viéndome Gente ya me voy, saludos, feliz noche Gracias por estar aquí en el chambrecito Así que saludos y bendiciones a todas Gracias a las que me mandaron rositas Gracias Adiós Espero el video haya sido de su agrado Nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta